Amigos de la voz y hoy tengo un invitado muy especial que es mi gran amigo Juan Fernando Velasco Con quien grabé una canción que se llama Dice, que es su mega canción, una gran versión Juan Fernando bienvenido Gracias querida Adelis, querido público, extraordinario jurado, que gusto bailas Estoy feliz de interpretar esta canción contigo ahora en versión popular Y yo más, y yo más Espero que la disfrute Dicen que el tiempo es el mejor medio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Dicen que del odio el amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual Porque por más que por más que me aleje en mi mente te escondes y estás Enloqueciéndome dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal Porque no saben porque no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises como las noches y aquel sueño Nunca llegan, nunca llegan, no sé cuándo volverán Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Te necesito Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes que nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises como las noches y aquel sueño Nunca llegan, no sé cuándo volverán ¡Volverás!